Bienvenido, doctor Carlos Beltrán. Leo un pequeñísimo currículum del doctor Beltrán, que vale decir, ha sido un aliado muy importante y de muchos años, de Venezuela en general, y de varios, muchos países latinoamericanos en este tema que va a tocar. El doctor Beltrán es el licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, doctor en educación por la Universidad de Navarra, España, coordinador del área de educación del carácter y la afectividad en el proyecto de educación de la afectividad y la sexualidad humana del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, profesor asociado de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra en las asignaturas Sexualidad Humana y Psicología Filosófica, profesor en el Diplomado de Desarrollo Psicoafectivo y Educación de la Sexualidad, red de universidades Anáhuac, México, en la asignatura Pedagogía de la Integración de la Persona Humana, director académico de ALASPA, Alianza Latinoamericana para la Familia, miembro fundador del Patronato de la Fundación Good Love, red global de promoción de programas y materiales de formación afectivo sexual alienados con el Magisterio de la Iglesia Católica y que colabora con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Es coautor del programa Aprendiendo a Querer, originalmente en español y traducido a ocho idiomas. Entre sus publicaciones se encuentra Filosofía para Psicólogos Inquietos Tres Pilares de la Educación del Carácter Hoy Adolescentes y Ocio Desarrollo Positivo y Transición hacia la Vida Adulta Apasionadas por Amar al Mundo Educación del Carácter y Emocional para las Nuevas Generaciones Estoy Enamorado ¿Puedo Casarme? Biología, Ciencias de México Y nuestros hijos quieren saber 60 preguntas sobre sexualidad Coautor del programa O Educando para Amar Educación Afectivo Sexual en Igualdad para la Escuela Primaria Muchas gracias por acompañarnos en este tercer Encuentro Nacional de Tu Vida Y bienvenido Bueno, muchas gracias Grace Es un gusto verte Después de tiempo Muchas gracias la invitación A José Antonio y a todos los demás que están por ahí Y nada, bueno, espero Que después de esta Brillante exposición antes de Tony Ahora sí no se duerman en esta Un poco intentaremos Darle vidilla a esto Y también me van avisando los tiempos Porque puedo irme un poco de largo Entonces bueno, voy a compartir pantalla por acá A ver entonces A ver Efectivamente creo que es esta Compartir Entonces me confirman si están viendo Sí, se está viendo la presentación La presentación Perfecto Entonces nada Un poco la idea básicamente acá es Bueno, tratar de no dar un programa desolador Aunque efectivamente hay muchas razones para esto Pero yo creo que hay que ser optimistas Hay que ser positivos Pero bueno, tampoco ingenuos Que efectivamente estamos en un momento clave Para poder o tener que salir adelante Con un montón de propuestas Que básicamente Me parece que esto es muy importante Uno de los De pronto se me ocurre pensar ¿No? Y decirlo Uno de los elementos más importantes Que tiene la cultura actual Y que nos acompleja muchísimo Es lo que en España se llama La superioridad moral De la izquierda ¿Ok? Ah, dicho sea paso Lo que decía Toni Gracias a Dios Todavía en España No hay ninguna persona presa Por temas de género ¿Ok? Todo se andará Pero de momento no Yo sé que en Suecia Y en Alemania Ha habido problemas Pero aquí todavía Todavía no es el tema ¿No? Bueno, cierro paréntesis ¿No? Y entonces la superioridad La superioridad moral De la izquierda Ha sido muy fuerte Y nos la hemos comido todos De un lado o del otro Digamos Hoy en día Este Podríamos decir Que es La superioridad moral De la ¿Cómo se llama? Del progresismo Vamos a decir así O sea Yo soy bueno Porque soy de izquierda Soy feminista Soy Pro LGTBI Soy Pro No sé qué Pro eutanasia Pro aborto Y tú eres malo O sea Y entonces Nosotros nos quedamos como Tenemos que demostrar Que somos buenos No señores Nosotros somos los buenos Suena Pedante Yo soy argentino Con lo cual tengo Tengo permiso Para ser pedante ¿Vale? Pero me sumo Y lo sumo a ustedes Nosotros somos los buenos Ellos son los malos Ellos son los que van País por país Destruyéndolo Y no tengo que decir Nada de Venezuela No tengo que decir Absolutamente nada Es el ejemplo Más sangrante del asunto O sea ¿Cómo es posible Que se presenten Como los buenos Cuando Cuba Corea del Norte Venezuela Están bajo esa Influencia Digamos ¿No? Obviamente Que fuera De esa órbita Hay muchas cosas malas ¿Ok? Estados Unidos Ni Europa Ni No sé Indonesia O Países así Japón Son perfectos Hay miles de defectos ¿Vale? Pero hay unas Cosas que son Fundamentales De estos países Y uno de ellos Es la libertad ¿Ok? La libertad Que puede ser Un poco malentendida Que hay que hacer Un montón De pedagogías Pero que Pero que por favor Por favor No nos viendan El cuento De esa superioridad moral Porque lo que nos vienen A promover Son Lo que proponía Tony Este Ahí digamos ¿No? O sea Ellos hacen ese video Porque se sienten Que son superiores Y nosotros Y nosotros somos Muy acomplejados Yo hablaba con Un eurodiputado Esta semana Y me decía Mira acaban de presentar Un proyecto de ley En la Comisión Europea De igualar el aborto A No Igualar la lucha Contra el aborto A violencia de género O sea Cualquier persona Que le pida a una mujer O le sugiera O le invita a una mujer A no abortar Está ejerciendo Violencia de género Bueno Puede ser penado Digamos ¿No? Pero Y entonces me decía Lo más triste Es que el Partido Popular Que otrora fue de derecha Como bien dijo Tony Este Nadie respondía a nada Porque están Acomplejados ¿Ok? Y eso tenemos que Sacárnoslo De la cabeza Sacar O sea Nosotros Vamos a proponer Como iglesia Una educación sexual Más allá de que En la iglesia Hemos descubierto Pederastas Claro Como si en otros lados No los hubiera Vale Nosotros nos pusimos De pecho Tenemos que hacer Un mea culpa Bien fuerte Y asumir Que efectivamente Hemos protegido esto O sea Yo cuando era chico Sabía que había curas Que los cambiaban de parroquia No entendía mucho Pero había curas Si todo el mundo Sabía por qué Los cambiaban de parroquia Eso estuvo mal Mal Pero muy mal Muy muy mal Y sin embargo Todo lo mal Que podría haber estado eso No invalida Que la propuesta Que tiene La Iglesia Católica Con respecto a la sexualidad Es Fuertemente Superior A cualquier Otra propuesta Porque busca La felicidad Porque busca Desinteresadamente El amor Las demás propuestas Te venden Anticonceptivos O sea Ustedes simplemente Simplemente Vean La cantidad de dinero Que hay detrás De todas las demás propuestas La de Planned Parenthood La de la ONU La del aborto La de la transexualidad Que hace que el chico Cuando sea adulto Lo que sea Consuma Hormonas Que fabrican Ciertas personas Que las tienen que pagar Y tal Ya sea el Estado O sea Mi dinero O el particular O sea Ahí hay todo En cambio Tú ves La propuesta De la Iglesia Católica Es De libertad De búsqueda De la felicidad Y gratis Gratis Bueno Con unas moneditas Cada domingo Qué sé yo Cómo te puedo explicar Para que los pobres curas No se mueran de hambre Entonces Evidentemente No hay Por ningún Lado Hoy en día Elementos Como para sentir Que estamos O que tenemos Que aceptar La superioridad moral Del progresismo Ok Yo creo que El progresismo A ver Dicen que Progreso Es a progresismo Como cartera Perdón Progresismo Es a progreso Como carterista Es a cartera O sea Obviamente Que creo en el progreso Obviamente Que tenemos que mirar Para adelante Pero no con las Con los lineamientos Progresistas Ok Y ahí tenemos que evitar Comernos Todo el cuento Entero Y proponer Obviamente También tenemos que Hacer otra cosa Proponer cosas Con modernidad Porque también Tenemos que reconocer Que nosotros Digamos Como católicos O en la iglesia católica En general Hubo un retraso En salir Al encuentro De la revolución sexual Y de todo lo que Se venía diciendo Y que ese retraso Efectivamente Fue perjudicial O sea Habbo mucha gente En muchas generaciones Que no se enteraron Verdaderamente De lo que es La moral sexual La felicidad El valor del cuerpo ¿Quién corrigió Todo esto? Juan Pablo II O sea Si no hubiéramos Teníamos Juan Pablo II Y no estuviéramos Hablando de la teología Del cuerpo Vale Me pueden decir Los progresistas Los ateos Ustedes no saben nada De sexo Que se yo Pero cualquiera Que haya leído Amor y responsabilidad Sabe que es uno De los morales De sexología Mejor escritos Del siglo XX En todos los sentidos De la palabra En todos los sentidos De la palabra O sea Incluso médicamente Claro No es moderno Un manual escrito En los 160 Pero a ver Es que insuperable En todos los aspectos En los que aborda eso En ese momento Huitila Y luego Papa Juan Pablo II Entonces evidentemente Nuestra propuesta Se vio reforzada ahí Y nosotros somos hijos De la teología del cuerpo Y entonces Pecho arriba Y que nosotros somos Verdaderamente Los que estamos Propiciando Y promocionando Algo mejor La libertad Podemos Ojo Decir que promocionamos Lo mejor No significa Que seamos mejores Podemos ser unos malditos Pero enseñándolo mejor Es otra cosa Cada uno Tendrá que hacer el esfuerzo Para ser mejor Él en persona Pero saber que Independientemente De quien lo promueva Lo nuestro Es mejor que lo de ellos Es simplemente verlo Amor versus aborto Libertad versus anticoncepción Y así Podemos ir dándonos cuenta Que efectivamente Nuestra propuesta Es auténticamente liberadora Esto no nos venden cuentos Entonces ¿Qué pasa? El problema es que Para poder entender Todo esto Tenemos que hacer Un recorrido Voy muy rapidito Con esto Que es un marco Un marco teórico Porque claro Nosotros en nuestro proyecto Aquí en la Universidad de Navarra Estábamos como Estudiando Preguntándonos Cómo es el Digamos Las ideas que hay Sobre el tema de la sexualidad Porque claro La palabra sexualidad Es una palabra Muy polisémica Tiene muchos significados O sea Como que Siempre hay mucha confusión Digamos Como pone una encuesta En alguna de las De los Encuentros Por aprendiendo a querer Hace años Y le pone a un chico Edad Edad Fecha de nacimiento Sexo Y le ponía Mañanero O sea No bueno Es que es edad Y hay un montón de chistes Con respecto al tema De que efectivamente El concepto se cruza Entonces Nosotros nos pusimos a avanzar un poco Y creemos este cuadrito Que puede ayudar a entender Todo lo demás Porque esa es la base Sobre la que nosotros Vamos a lanzar Esta idea de libertad Esta idea de promoción del amor Esta idea de liberación Que es el mensaje de Jesucristo Que se encarnó Y se hizo hombre Digamos Y no por nada Se encarnó O sea La verdad es que Leemos poquísimo El evangelio Y para complejarnos Frente a uno Que nos viene a contar Cuatro cosas De dos días atrás ¿No? Entonces Decíamos Que la sexualidad Entonces Se ve como Planteada En dos Grandes planos Como dos grandes dimensiones Como dos Dismos planos En fin Dos dinamismos Grandes Por un lado Estamos hablando De la identidad ¿Ok? Que antes hablaba menos Del tema de identidad Antes sexualidad Se centraba en En este La relación sexual Pero últimamente Por todo lo que sabemos De la ideología de género Y tal Que ahora lo vamos a ver Ahora mismo Se ha centrado también O se ha centrado mucho más Incluso En el tema de la De la identidad Y la relación Y la relación sexual Digamos ¿No? Entonces Entonces En cuanto a la identidad ¿Qué vemos? Que hay como tres niveles Dentro de la identidad ¿Ok? Cuando se habla de identidad El primer nivel Del cual Nos tenemos que referir Siempre Es el nivel Biológico Por eso hablamos De que hay un sexo Biológico XX o XY Machito hembrita Si quieren ¿No? Aunque esas palabras Son un poco Más de la animalidad A mí no me gustan Pero bueno Si quieren ahí Y eso es indiscutible Incluso a la ideología Muchas de las Ideologas de género Excepto las más Ya trastornadas Para mi gusto Plantean que efectivamente Existe esto Del sexo biológico Y cuando Cuando haces Eso está clarísimo Cuando haces Las encuestas Del COVID Este Dividida por géneros Varón-mujer Se acabó O cuando O cuando la persona Entra A A hacer las operaciones Y le ponen su Esto lo salió En el ¿Cómo se llama? En el En el documental De De jazz Un transexual Famoso en Estados Unidos Que ha hecho mucha promoción Y le pusieron su Medallita De varón ¿Por qué? Porque Ese médico Cuando El paciente se le muere No se pone a pensar A ver La decimoquinta O la vigesimocuarta Identidad Para ver No, no, no Para una mujer Y punto Entonces Incluso para la administración De las hormonas Y todo lo que ustedes quieran También esto es Esto por ejemplo Es muy importante Entonces Es El problema básicamente Que la ideología de género Va a partir esto Pero En principio Se puede Decir que la reconoce El segundo El segundo Nivel Es el nivel psicológico Que Este Que tiene que ver Con lo que se llama El género Como En los sentimientos Que uno tiene Sobre su propia identidad Y no hay que tener miedo Efectivamente Es una cosa La pertenencia a un sexo Sexo biológico Y otra cosa es El sentimiento que yo tenga ¿De acuerdo? Y no están juntos Yo me acuerdo que esto Me lo decía un profesor Hace como 30 años Un gran amigo El doctor D'Agostino Y yo Como que no entendía Porque estaba con el pedal De No, no La homosexualidad está mal Es otra cosa Eso es otro nivel Pero hay que reconocer Que no van juntos Pegados El dato biológico Y el sentimiento Al punto que Alguien puede decir Yo tengo un sentimiento Contrario al dato La única manera De aceptar que se pueda Simplemente que se pueda Que alguien pueda decir Yo siento diferente De lo que soy O del cuerpo que tengo Es que son dos datos diferentes Por lo cual Hay que educar O sea Y ahí va Y ahí empieza El proceso necesario De la educación Por eso es necesaria La educación sexual Si fuera automático Que los machitos Se desarrollan en varones Y las hembritas Se desarrollan en mujeres Este Vamos a decirlo Por decirlo de una manera Entonces ya no eduquemos O sea Play Sale todo Y entonces no existirá La homosexualidad No existirían los Diferentes géneros Todo este rollo Existe porque Porque se puede Porque se puede Y entonces Y nosotros nos hemos demorado Demasiado en darnos cuenta Que son dos dimensiones Diferentes Que tienen que haber Estar integradas Que tienen que estar Complementadas Lo ideal es que Ese sentimiento Que es diferente del cuerpo Coincida con el cuerpo Se dan cuenta O sea Aunque es diferente Que coincida Que el mandato biológico Se vea reflejado En la propia En el propio sentimiento Y ahí tenemos Mucha Mucha responsabilidad Los adultos Los padres Etcétera Y el tercer elemento Es el social ¿Por qué? Porque además Del sentimiento Que yo desarrollo Está el comportamiento Que tienen Las personas Que están en mi misma sociedad Porque somos seres Eminentemente sociales Y que se relacionan Y se identifican Con El ser varón O ser mujer Y ahí están Los estereotipos Que pueden cambiar Que pueden cambiar Yo el ejemplo Que más les doy Que la gente se mata de risa Pero esto se me ocurre Hace años Y lo saco últimamente Mucho más Pero en los años 60 Nuestros padres Atacaban a sus hijos Los padres atacaban a sus hijos Porque usaban el pelo largo Que yo ya quisiera tener Entonces claro No Pelucón Que no sé qué No sé cuánto Esos mismos tipos Que cuando el domingo Iban a misa Rezaban Frente a un crucifijo De un Cristo Que tenía el pelo largo Porque en Israel Se usaba el pelo largo Y no le quitaba Ni un ápice De masculinidad Pero ellos a sus hijos Le decían No eres suficientemente hombre Podías el pelo largo Estereotipos Estereotipos Esos pueden cambiar Hoy en día Chicas con pelo corto Chicos con pelo largo No pasa nada En principio Excepto que sean Manifestaciones de otras cosas Pero es Las otras cosas No el pelo O la ausencia de pelo O lo que sea Digamos Entonces Y ahí Hay una gran variedad de cosas Y hay que reconocer Efectivamente En los modelos Previos Los estereotipos previos No necesariamente eran buenos A ver ¿Alguien me puede explicar Que es bueno Que durante los años Treinta O cuarenta El padre estaba todo el día En la calle Y la madre era la única Que hacía labor De educación en el hogar Y que ahora Que el padre Tenga que meterse al hogar Ya sé Porque la madre sale Y esto es un problema Pero vamos Que se meta al hogar Eso es malo ¿No será al revés? Y hay que reconocer Que efectivamente En algo hemos ganado A que los padres Se den cuenta Que cargar a un hijo No les hace menos hombres O cocinar O ayudar a planchar Ya estamos hablando De palabras mayores Pero bueno A ver los ailos ¿No? Porque los estereotipos Pueden irse cambiando Sin modificar lo esencial Y aquí viene Por ejemplo El tema de los estereotipos Lo que yo llamo Contrabando ideológico Claro Como la palabra género Se utiliza de una manera Tan Polifacética Pero al mismo tiempo Como digo yo Jugando con cartas marcadas Cuando digo Contrabando ideológico Recuerda Carlos Polo Que decía esto ¿No? Entonces claro Por ejemplo Un día buscábamos Los programas de género En Perú Y la mayoría Mucha gente de iglesia Y tal Era Para hacer que las niñas Aprendan en el ande Y alcancen Buena educación Y buen trabajo ¿Quién puede estar en contra? Si alguno de ustedes Está en contra de esto Se va de ahora Se va No está con nosotros No es de los nuestros Aunque digan la palabra género ¿Cuál es el problema del asunto? Que cuando tú De buena ley De buena fe Dices efectivamente Acepto ese concepto de género Ellos te dicen Ah entonces tienes que aceptar Homosexualidad Transexualidad Pero Esperá Tú me vendiste Igualdad Para que las niñas estudien Y yo estoy de acuerdo con eso ¿Qué tiene que ver lo demás? Contrabando ideológico ¿Ok? Eso es lo que tenemos que estar atentos Y pelear De alguna manera Y por eso yo siempre recomiendo Utilizar la menor cantidad De veces posible De momento La palabra género Pero entiendan No es porque la palabra en sí Sea mala O sea negativa Yo creo que aporta Un montón de cosas A la reflexión verdadera Es porque hoy en día Es muy difícil Separar El trío de la paja Digamos No sé si lo estoy aceptando Solo para Esto Que las chicas estudien O lo estoy Aceptando para todo lo demás Y entonces es mejor No usarlo Pero bueno En fin Esto es bastante complicado Bueno Después El otro plano Es el de la relación sexual Y entonces En el de la relación sexual Ya entonces Estamos hablando De la operatoria La manera de Acercarse al otro Y entonces Está Los dos sentidos Que la iglesia siempre ha manejado El sentido unitivo Y el sentido Procreativo Y dentro del sentido Unitivo Dos elementos fundamentales Que se están Pidiendo mucho En la educación Hoy en día La comunicación íntima Y el erotismo ¿Ok? Entonces la comunicación íntima Es crear intimidad Y estamos hablando Del amor de pareja Digamos ¿No? Pero claro La intimidad se puede crear Con tu pareja Con tus hijos Con tus padres Con tus amigos Etcétera Etcétera O sea Se puede crear Con un montón De personas alrededor Y se debe crear Digamos ¿No? Y es más Se dice que para estar bien En la cama Hay que estar bien En la sala En el comedor Y no tiene nada que ver Con hacer tonterías En el resto de la casa Sino de que Efectivamente La intimidad sexual Erótica Que es súper necesaria La parada erótica No es una mala palabra Yo un día me acuerdo Que la pronuncié En una parroquia Y el cura Cura buenísimo Me dijo Le dijo a la gente No, esto es erótismo No sé qué Y cinco días después Salió la encíclica Deus Caritas Est Donde el Papa Benedicto Habla del erótismo Del amor de Dios Y yo ¿Por qué? Porque el erótismo Es necesario Es imprescindible Las parejas casadas Católicas No puede ser Que se conformen Únicamente Con no usar anticonceptivo Y no abortar Como si eso fuera Todo Como si eso fuera suficiente Cuando el aspecto Unitivo Del amor Del cariño Que se expresa En una flor Y en el coito Otra Habla ¿Qué has traído Un pervertido? Por favor Se llama coito De acuerdo Ni siquiera es cópula Coito 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 es Un acto amoroso Precioso De dos personas Que se aman Se comprometen Para toda la vida Se casan Cierro paréntesis Y que expresan Ese amor Y que Son el camino A la siguiente Parte Que es el De la Paternidad Responsable El sentido Procreativo Y están íntimamente Unidos Uno con el otro ¿De acuerdo? Si alguien Les dice De cualquier lado El sentido Más importante De la relación Sexual Es el Procreativo No lo Escuchen No lo Escuchen La doctrina De la iglesia No dice Eso Dice que hay Una relación Entre sentido Unitivo Y sentido Procreativo Y que se puede Pecar Tanto Contra el sentido Procreativo Anticoncepción Ya el aborto Es un crimen De otro tipo Pero también Va por esa línea Como con el Unitivo ¿De acuerdo? Cuando yo Manipulo el amor Para otros Fines La prostitución No está en contra Del fin Procreativo Que la prostituta Use o no Un anticonceptivo Es casi Lo de menos Lo importante Es que Se manipula El sentido Unitivo Por eso Papá Benedicto En luz del mundo Le dijo a Siegel No, no a Siegel Pero bueno Al que la entrevistaba Yo creo que Si una prostituta Por ejemplo Utiliza un anticonceptivo Un condón Para prevenir el SIDA Ya está dando un paso Hacia la moralidad Claro Porque está ahí En el total barro Que no empezó Por la ruptura Del sentido Procreativo Sino del unitivo Entonces hasta que Deje esa prostituta Bueno, hay un camino Que debe andar Que ojalá lo dé Y hay muchas pastorales Que están trabajando eso ¿Por qué? Porque efectivamente Al no respetar el unitivo No respeta ni su dignidad Ni la dignidad del otro Y no por romper El procreativo Por romper El unitivo Las parejas católicas Que están tristes Porque no tienen Relaciones sexuales A mí me cuentan amigos Que hace un año No tienen relaciones sexuales Con su esposa Y aparentemente Son muy católicos Van a misa Me agarro la cabeza Me quito los pelos Los pocos que tengo Eso está mal Está mal Que una pareja Esté un año Y si estoy tocando Hueso De alguno de los presentes Lo lamento mucho Tienen que pensarlo bien No es lo que Dios quiere Tengo una amiga Que tiene 17 años Se acaba de ir De monja de clausura 17 años ¿Eh? Salieron muchos medios Es una chica lindísima Tengo una hija Que es claica consagrada Ellos Han dedicado Su celibato Que incluye Entre otras cosas No tener relaciones sexuales A Dios Yo Soy un casado Son dos vocaciones Diferentes ¿Ok? Diferentes Por la mismísima razón Que ellas No tienen relaciones sexuales Yo debo Tenerlas Debo con mayúscula Débito conyugal Debo Debo con mayúscula ¿Ok? Esto que se nos quede Súper grabado Yo sé que puedo estar Generando un terremoto Mental Pero créanme Que lo hago Con la mejor fidelidad Al evangelio Y con la mano En el corazón Se los digo Porque es una cosa Que tenemos que De una vez por todas Ir trabajando Si queremos salir A un mundo Que está En otra O sea Que está en otra O sea Andamos colando el mosquito Y el mundo Se está comiendo el camello Tenemos que ir Con fuerza ¿No? A decirlo Y la única manera Que podamos decirlo Y esto lo dice El Papa Francisco Muy claro A Morís Letizia En el primer capítulo Dice El problema De los católicos Es que no hemos hecho Al matrimonio Amable ¿Qué significa amable? Digno de amarse Es decir Que la gente se enamore Que alguien diga Les voy a contar una anécdota Es a favor nuestro Es a favor mío Acuérdense que soy argentino Perdóneme todo Pero bueno Este es el ejemplo que tengo Nos fuimos de vacaciones En un pueblito Este En la playa En España ahora Yo tengo seis hijos Digamos Entonces La tengo complicada Porque Algunos tienen autismo Y entonces hay que manejar Todas las variables De vacaciones Son complejas Es toda una Ingeniería Digamos Y conseguimos una casa Que tenía patio Una casita Que estaba barata Porque estaba en mal lugar Pero estaba Tenía patio Y entonces Para integrarnos Nos pusimos a hacer unos juegos De lo más Sencillitos El Marco Polo Que yo nunca había jugado Porque así Soy un hombre Que no tuvo infancia Pero Y las escondidas Y la mancha No sé qué Y entonces Había en la casa de adelante Una familia Que tenía dos hijitas Que estaban todo el día Pegadas al móvil Ojo Los míos también Estaban todo el día Pegados al móvil Y esto Fue una situación Que logramos Despegarlos Pero bueno Fue un éxito Que hay que decirlo Pero lo interesante De todo es que Cuando mi hijita Quería Más chiquita Quería ¿Cómo se iba a jugar Con alguna de las niñitas De esa familia? Mi esposa le dijo Hoy a ver si pueden jugar Tal Hoy no podemos Pero ayer Qué bien lo habéis pasado Dice Me daba ganas De meterme a vuestro patio Y decirme Que me invitéis a jugar O sea Yo dije Bien O sea Yo me voy tranquilo ¿Por qué? Porque De alguna manera Lo que el Papa Francisco Nos pide Es Que no seamos Tristes matrimonios Porque Un matrimonio triste Es un triste matrimonio Y entonces No le apetece A la gente Hacer eso Mejor juntarse Mejor no mucho compromiso Etcétera Y ahí no hay Ideología ajena Lo que valga Esas no son batallas Que nos han ganado Esas que describió Tony Que existen Que yo no voy a negar La voy a saber Esas son batallas Que hemos perdido nosotros Pero por otro lado Ahí está Parte de la solución Parte de la solución Es lo que decía El líder Mirad El amor Que se tiene La primera comunidad Contagiar Contagiar el amor Digamos Entonces Esto tendría que estar En general Y entonces Este esquema ¿Qué pasó? Ah mira Acá hay un marco Que no sé No sé por qué No se ve Bueno Donde dice afectividad Es el primer marco El segundo marco Es el amor Y el tercer marco Es el de la trascendencia Yo sé que están Chateando como locos Pero Si me distraigo No termino Entonces ¿Qué significa? Significa que Imagínense Que toda esta definición Fueran ladrillos La sexualidad Identidad Ración sexual El gran Pegote Que hace que esa pared Se consolide Son tres marcos grandes Afectividad Amor Y trascendencia ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la figura Esto es La sexualidad Que nosotros tenemos que vivir Y que tenemos que educar Y que tenemos que Promover Entre las personas Que están A nuestro alrededor Entonces ¿Qué pasa? Cuando el amor Y eso es central Nuestra educación sexual Es para amar Y no cualquier cosa Es amor Que ahora tenemos El siguiente desafío No es motivo de esta charla Pero que No me prohíban amar Y tal O sea Creo que no se entendió nada Pero bueno Vamos con paciencia Cuando el amor Cuando el amor está presente Cuando el amor está presente Y en educación Tiene que estar presente Nuestro objetivo Tiene que ser Educar en el amor La personalidad es Normal Es sana ¿Ok? Es decir Altruista Libre Y Responsable No No irresponsable Y Responsable Porque cuando Está ausente Lo que tenemos Es una Personalidad patológica Que es la triada trágica Que decía Víctor Frank Víctor Frank Un día se subió al auto A un taxi Perdón En Estados Unidos Donde vivía Y le pregunta al taxista ¿Cómo están los jóvenes aquí? Y el taxista Súper brillante Le dice Mire los jóvenes Matan Se matan Y se drogan O sea Matan Agresión Se matan Depresión Se drogan Adicción Entonces Fue maravillado Como había resumido Un taxista La triada trágica Que la estamos viendo Todo el día O sea Digo Esto fue Un anticipo De lo que se venía Con fuerza Y es lo que tenemos Que tratar De combatir Y de echar para atrás Entonces ¿Cómo? Atrás de la prevención Es decir A través de Fortalecer a la familia Que es formativa Pero también A la escuela Que es instructiva Por eso hacemos Aprendiendo a querer Porque la escuela No puede Aunque muchos Católicos Han dicho No, esto es de los padres Y los padres no lo hacen Y la escuela Se lava las manos No, no Esto no es Lava tus manis No, no, no Hay que lavarse las manos Sí, pero por el COVID No porque No quiera dar Educación sexual Claro Tiene que ser Al nivel de lo que la escuela Habla No es lo mismo Que habla el padre Tiene que ser Coordinando con el padre Todo lo que ustedes quieran Sí, sí Pero tiene que Mojarse la escuela Se tiene que mojar La escuela ¿Por qué? Porque entre todas Son normativas ¿Ok? Eso es fundamental El chico va aprendiendo Normas Normatividad Cómo se comporta En la sociedad Y por eso Hablamos de una educación Sexual Lo veremos al final De esto si termino A tiempo Una educación sexual Centrada En el carácter Miro para acá Porque aquí tengo Otra pantalla Que va pasando Y me distrae Entonces Y eso me va a dar La prevención Para que el amor Este presente Y borremos Todo rasgo De triada Trágica ¿Ok? Entonces ¿Qué es la educación sexual? Es un proceso Esto lo dice la OMS Voy a decir Muy rápido Que abarca Todos los conocimientos Que contribuyen A formar La personalidad Del individuo Y a ponerlo En condiciones De reconocer El carácter social Moral Fíjense interesante Lo dice la OMS Psicológico Y fisiológico De su peculiar Configuración sexual Lo que decíamos primero La parte de la identidad Esa es la parte de la identidad Se dan cuenta La OMS Dice esto Y después dice lo contrario Habla de la transexualidad Es un desastre Pero bueno Hay que agarrarlo bueno Hay que reconocerlo Y decir que esto Esto aporta Así como establecer Relaciones óptimas Con personas Del mismo sexo Y del contrario Que yo prefiero decir Complementar ¿Ok? Vale Entonces ¿Cuáles son las razones Para así impartir Educación sexual? Es decir Hay que dar Educación sexual No es optativo Si algún católico En algún lado Porque tiene un miedo tremendo Y ha visto los desastres Que ha hecho Los educadores sexuales En el mundo Que es verdad Que es verdad Yo me lo he encontrado Todo el tiempo Te dice que no hay que dar Educación sexual Está agarrando Los rábanos por el rabo O sea No está haciendo las cosas bien O sea El diagnóstico Es el adecuado Efectivamente Hay un problema Y no cualquiera puede hacerlo Y muchos lo hacen mal Bien Está de acuerdo Está correcto Pero La solución no es no darla Porque entonces Dejas absolutamente En la indefensión A los chicos Totalmente Hay una Es más Yo creo que se comete Un pecado de omisión Si no se da educación sexual En la medida que se pueda Siempre En la medida que se pueda ¿Ok? Esto ahí va Nunca Dios pide Imposibles En la medida que se pueda Entonces Primero ¿Por qué? Porque somos sexuados Y porque Como decíamos antes La sexuación La identidad sexual Las relaciones óptimas Con el otro sexo No son automáticas No se Plim, plam No somos Impresoras 3D No somos Indigencia artificial Entonces hay que educar Somos sexuados Porque hay mucha difusión De contenidos sexuales En los medios Pero brutalmente Esto no tengo ni que decirles ¿No? Porque además Abundante información ¿Implica realmente Madurez? Evidentemente no Entonces la madurez Hay que trabajarla Trabajarla educativamente Es parte De nuestro compromiso educativo Y eso Me conecta con lo siguiente Porque hay una In Cultura O cultura emocional Que lleva al analfabetismo Afectivo Como decía Bauman Por eso hablamos nosotros Y en el programa No vamos a tener tiempo De hablar mucho de esto De la alfabetización afectiva Hay que ayudar a los chicos A que tengan su alfabeto Afectivo Conformado Y que sepan La diferencia Entre Entre Atracción y amor Entre me gusta Y te amo O sea No tienen ni idea No tienen ni idea No son malas personas No tienen ni idea Y la culpa no es de ellos Porque son los más chicos La culpa no es de ellos ¿Ok? Yo regueti Hoy me vine con Repartidor de culpas Pero bueno A ver si alguno Nos ayuda A ponernos las pilas A cambiar esto ¿No? Y porque es parte De la educación Del carácter La educación moral Perdón Del sexual Es parte de la educación Del carácter Aunque algunos lo usen Para deformar el carácter Pero bueno Eso no implica Que nosotros Tengamos que hacerlo bien Ahora bien ¿Quién determina Los contenidos? Ese es el gran tema Si bien eso Si bien eso era Lo ideal Realistamente Era más Era más como Como les explico Costo-beneficio Más productivo Trabajar con los alumnos Y después a partir de ahí Con los padres Pero los padres Siguen siendo La guía Que hay que ir Estimulando Para que esto Se pueda dar Y entonces El problema es que Muchos no saben No quieren No pueden Por lo tanto Los profesores Deben Ser subsidiarios ¿Qué significa? Ayudar a los copapás Los profesores que saben ¿No? Hagan su tarea Y en algunos casos Suplantarlos En un sentido En algún sentido Algunas cosas particulares Si yo Conozco un chiquito Que cree que Masturbarse está bien Y su papá No le dice nada Yo me digo Mira Yo no me voy a meter En tu vida Pero la verdad Es que Masturbarse No está bien Te ganarás Las peleas que quieras Pero tú ya cumpliste Tu tarea evangelizadora Pero a ver Hay que decirlo bien Es simplificado Pero tal vez A veces le digo A los papás A los profesores Tal vez sea la última vez Que ese niño Reciba un buen consejo Sobre una conducta sexual Determinada ¿No? ¿Cuál es el problema A nivel internacional? Entonces Esto es lo general Esto es lo ideal En el mundo ideal En el mundo real Vivimos Frente A lo que se llama El establishment De la educación sexual Y pongo esto Porque el establishment Que es este grupo Ya lo vamos a ver ahora Bueno Ha creado una especie De matrix Una especie De ficción Donde creemos Que hay cosas reales Y en realidad Estamos siendo manipulados Movilizados Por este grupete Y este grupo Es Una variedad De organizaciones Influyentes Con capacidad financiera Muchas de esas De la industria Del aborto Pero de otro tipo Digamos ¿No? Las Big Pharma Y tal No sé qué O sea donde se junta El dinero La corrupción empieza Y se empieza a amontonar Además hay mucho dinero Hay mucha corrupción Influyentes Con capacidad financiera Directrices De política En todo el mundo Si tú eres un político Que le da igual La salud sexual Porque nunca en la vida Pero te ponen Un millón de dólares Ahí Vacaciones Pagas Con señoritas Y señoritos Dispuestos A lo que sea Y tú dices ¿Dónde firmo? Proyecto que sea Porque hemos Desvirtuado todo Ya no son solo temas Tema sexual Sino moral Etcétera Y son reacios A debatir Interpretaciones O investigaciones Que sean diferentes A los que Ellos promueven Y ahí tenemos El ramillete Digamos El Podium AID Kutmacher Institute UNICEF UNFPA La OMS Tan vapuleada Últimamente La OPS Que es la OMS En Latinoamérica Y la IPPF Nuestra estrellita Digamos Los tipos ahí Básicamente Todo el dinero Que cualquier empresa Invierte en marketing La IPPF Invierte en educación sexual De su estilo Que promueve La anticoncepción Y el aborto Como cosas normales Porque para ellos Es mucha plata O sea Es mejor Que salida en televisión Para ellos Por eso La IPPF Como bien reflexiona Mi amigo Agustín Laje Tiene Me voy a inventar La cifra Porque él sabe bien Porque yo la memoria No la tengo Pero 46.000 sucursales En todo el mundo Mientras McDonald's Solo tiene 32.000 O sea Es una industria Y su marketing Es financiar A esta educación sexual Que le va a proveer Consumidores O sea Ese es Costo-beneficio Absolutamente mercantil Y a ellos Les importa un rábano Si ustedes vieron Las entrevistas De Daniel Daledain A los A los De la IPPF Ellos lo que quieren Es un Lamborghini Y por eso Venden Reñoncitos Cabecitas De personitas Que saben Que las van a estar matando Y por eso Cuidar la cabeza Tal O sea Saben que son personas Saben Saben Les importa Muy poco Es muy demoníaco Muy demoníaco El problema es que Claro Ellos no Digamos Su negocio No es la educación sexual Eso es el marketing ¿Ok? Y ese es el departamento De marketing Es como Hacer publicidades Digamos ¿No? Pero la tienen que hacer Justamente para Traer clientes Donde más Liberalidad Hay Y cuando más Deformación de la educación Sexual hay Más clientes Va a haber para sus clínicas Más dinero Van a encajar Punto O sea Realmente Eso es todo Lo demoníaco Que puede haber Pero es todo ¿Ok? Entonces ¿Qué suelen proponer Este Establishment Afirmaciones Con las que muchos Podemos estar de acuerdo Esto también es muy importante No todo lo que dice O sea Si bien el trasfondo Es demoníaco Y es totalmente Cultura del descarte Papa Francisco Dixit Totalmente Cultura del descarte No todo lo que dicen Está mal Porque además Necesitan decir cosas buenas Cosas ciertas Porque si no No entra La mentira La mentira no entra Por toda Tiene que ser La falacia es Mezclar mentira con verdad Entonces por ejemplo Te pueden decir Quiero que disminuya El embarazo adolescente Yo también Quiero Que haya menos Enfermedad de transmisión sexual Yo también O sea Evidentemente Digamos ¿No? Y además Esta conducta ayuda Efectivamente O aquella conducta No sé qué Hay que meter los sentimientos Sí Entonces no todo Lo que vean del otro lado Va a ser negativo Muchas cosas Podemos estar de acuerdo Y muchas Va a estar basada En informes científicos Y en definiciones Aparentemente claras Eso es lo positivo En lo que podemos estar de acuerdo Etcétera En lo que ya entramos En un problema Es Con informaciones Que se presentan Como basada En estudios Y que no lo son Son expertos En hacer decir A los estudios Lo que los estudios No dicen Es brutal ¿No acuerdas? ¿No acuerdas? Una vez Salió un artículo Sobre ¿Cómo acuerdas? La masturbación O algo En Acá en España Que refería A un artículo científico Que salió a Estados Unidos Sobre Que citaba Un estudio De Australia Entonces nuestro equipo Por diversión Por diversión Porque Nosotras libres Por curiosidad Hizo la investigación En base a los artículos Que venían En el artículo científico De esa investigación En Australia O sea Tercer nivel de fuente Digamos ¿No? Y entonces Me decía Una doctora mía La doctora Cristina López del Burgo Carlos Es alucinante El estudio Australiano Dice exactamente Lo contrario A lo que dice El estudio norteamericano Que dice El estudio australiano O sea Lo citan Y escriben Lo que les da la gana Sobre lo que han dicho Los australianos Y así estamos Y así estamos ¿Por qué? Porque los publican Porque si tú pones Suficientes veces La palabra género En algún artículo científico Las revistas más prestigiadas Te publican Se han hecho experimentos De esto ¿Ok? Y afirmaciones Que son complejas De debatir ¿Ok? Con respecto al amor El alcance del amor Y entonces Ya te enredan Te enredan Te enredan Entonces Se lo dan por bueno Y sobre todo Se puede discutir Sobre cualquier cosa Menos sobre que La responsabilidad Es equivalente Al condón ¿Cómo que no vas a discutir eso? O sea Tienes que demostrar Que realmente Hay responsabilidad En fin Ustedes habrán visto esto Mil doscientas veces Entonces ahí es donde Realmente Entra toda la manipulación Que ellos hacen Otra vez Contrabando ideológico Lo único que no es el género Te muestran una cosita Que uno puede estar de acuerdo Y luego Te das cuenta Que has comprado Un desastre Digamos ¿No? Entonces Y además Muestran como cerrados Algunos temas Que deben estar abiertos A diferentes criterios O concepciones ¿Ok? O sea Yo creo que el matrimonio monógamo Es el mejor del mundo Pero tengo que aceptar Que puede haber un musulmán Enfrente Que piense diferente Y lo discutimos Pero no voy a decir Ah Musulmanes Que tienen dos esposas Se van al infierno Pues no lo sé Por lo menos Debo aceptar ¿No? Tener este debate Eh Eh Sabiendo que yo creo Que es lo mejor Pero Pero no dando por zanjada La situación Porque efectivamente Puede haber gente buena Que esté en esa situación Y puede haber gente monógama Que es un desastre También debo aceptarlo ¿Ok? O sea Cuando yo Cuando yo digo Que por ejemplo Lo mejor que le puede pasar A una A un niño Es que tenga padre y madre No estoy diciendo Fíjense Y eso es lo más complicado Que todas las parejas Heterosexuales Crían bien a sus hijos Y cuando digo Que dos padres Criando a un hijo Realmente Pueden hacerle un gran daño Porque no le dan Todo el ejemplo No estoy diciendo Que pueda haber Algunas parejas Que sean mejores Que las peores Parejas heterosexuales Es que el debate No va por ahí O sea A lo mejor Ese chico está Menos peor Vamos a llamarlo así Disculpen el concepto Que ustedes me entienden Que la de la mala Pareja heterosexual Pero no estoy Haciéndole un gran beneficio Al chico Y yo digo Bueno Dios suplirá Dios suplirá Pero no puede ser Que está bien Solo porque existe Una pareja heterosexual Que le pega Palizas a los hijos Y los traumas Está pésimo eso Está pésimo No es que esta pareja Homosexual no le pega A sus hijos Por eso hay que dejarle Que adopten Es un salto Se dan cuenta De A B Entonces Z Espérate Espérate Que hay mucho En el medio Pero también decir Bueno Si no le pegan Y a otros le pegan Evidentemente No va a andar peor No va a andar peor Pero no va a andar bien Yo lo sé Y hay compudencia Ok entonces Voy a seguir rápidamente Hay Como entonces Hay como cuatro Grandes enfoques Esto a partir de documentos De la misma OMS Y tal Nosotros hemos Como determinado El que le interese Después puede entrar A nuestra página web Y hemos creado Un documento de trabajo Aunque es un poco diferente A lo que les voy a contar Pero que esto Lo estipula muy bien Y si no A través del consejo Lo mandaré más adelante Entonces ¿Qué son? Básicamente Programas De sexo seguro O reducción del riesgo Ahora lo veremos Programas de Abstinenza only Solo abstinencia Los programas De educación sexual integral O abstinencia plus Que es de los que Por los que me han pedido hablar Pero bueno Se pone a todo el contexto Y la educación afectiva o sexual Centrada en el carácter Que es La que proponemos nosotros Es lo que hemos estudiado Y bueno Es lo que queremos Que ustedes Conozcan Entonces Programas de reducción De sexo seguro Básicamente Ya los conocemos Full condón Incluso llega Hasta el punto El asunto La mentalización De que esto es mejor Que hasta Campañas políticas Utilizan esto ¿Por qué? Porque se ha establecido En la cabeza de la gente Que condón Igual la responsabilidad Yo siempre digo En tono de broma Los que me conocen de antes Y lo habrán escuchado Que en cualquier momento Los chicos deben Los chicos deben pensar Que en la RAE El sinónimo de responsabilidad Es condón Porque se lo dicen tanto Que es brutal Es brutal Y sí Reduce el riesgo Pero Igual la responsabilidad Es que Realmente hemos Deformado Completamente El concepto Y obviamente Con una Con una intencionalidad Digamos Es muy complejo Entonces para ser precisos Estos programas Deberían llamarse De Menos Sexo Menos inseguro Y no lo digo yo No lo dice el Papa No lo dice el Vaticano Ni El Dalai Lama Lo dice el Departamento De Salud De los Estados Unidos O sea El Ministerio de Salud De Estados Unidos Pero es que es lógico Si un condón Reduce un 70% Lo que sea 80% Lo que quieran Pero reduce No evita el riesgo No es la conducta Que mejor Digamos Se puede conducir Y ahora Y ahora que con el tema Del Coronavicho Ya hemos aprendido Un montón Sobre este tema Nos damos cuenta Si yo tengo un cuarto Lleno de gente Contagiada con coronavirus Ni máscara Ni vainas No entres al cuarto Y si entras al cuarto Aunque te pongan La máscara FFP45 Te puedes contagiar Entonces claro Si se fijan Los EPIs Equipos de protección Individual Que se han puesto Los médicos Para no contagiarse O sea Una amiga mía Con EPI Le tomó la presión A una abuelita Contagiada Y se contagió Entonces que tenemos Que tener relaciones Sexuales con EPI O sea Es que en el fondo Es eso En el fondo Es eso ¿Ok? La famosa Escena de Dónde está el policía O la pistola desnuda De Nielsen Cuando dijo Vamos a dar protección Y sale a la pareja En un condón gigante Los dos Porque efectivamente Técnicamente La única manera De que el condón Sea realmente confiable Es que te agarre Todo el cuerpo Y sea doble Y que O sea No Es que no Entonces bueno Hay que decir las cosas Pero no Ellos no promueven esto O sea Porque yo última Dije Bueno ¿Sabes qué? Háganlo así Pero puede ser que te contagies Mira compadre Va a andar menos mal Pero va Puede ser que No no Ellos te promueven Esto Es muy gracioso Muy guay Como dicen en España Pero mira lo que es Tonto más tonta embarazo Listo más tonta aventura Tonto más lista boda Luego hablan de estereotipos Luego hablan de estereotipos De género Esa es una publicidad Contra A favor Digamos De educación sexual Y luego nos culpan Acusan a nosotros De estereotipos ¿Eh? Listo más lista Sexo Diversión Sin complicación Estamos Locos de atar O sea Realmente Lo único que falta Al mundo Es meterle un techo Y es un manicomio O sea No puede ser No puede ser Los chicos se dan cuenta De esto Sin complicaciones Y este La ciencia dice otra cosa La ciencia dice otra cosa Hay factores de riesgo Cuanto más temprano Se inicia la relación sexual Hay más posibilidades De infecciones De transmisión sexual Más posibilidades De embarazo imprevisto Asociado a conductas No saludables Asociado al consumo De sustancias Cuando digo Conductas no saludables Conducir el auto A velocidad En fin Cosas de ese tipo Y un menor rendimiento académico O sea Todo mal Todo mal O sea Si nosotros queremos Que los chicos vayan por ahí Listo se acabó Cerremos el negocio Y ya acabó Y parece Nosotros no tenemos que montar Un programa de educación sexual Dejar que la cosa fluya Y fluirá por ahí Estos están locos de atar Literalmente Y bueno Para que vean Que efectivamente No me lo estoy inventando Esto sale en artículos científicos Q1, Q2 O sea Evaluado por padres Y tal Entonces La gran pregunta Que tenemos que hacernos es Que le tenemos que hacer A este tipo de programas ¿Queremos reducir el riesgo O queremos evitar el riesgo? O sea ¿Cómo es la cosa? Entonces Evidentemente Estos programas Han caído muy en descrédito Porque no han funcionado Porque se les ha ido La pinza completamente Se les ha llevado la mano Y se les ha notado Como dice en español Plumero O sea Se les han notado Las dobles intenciones Otro tipo de programas Son los de Abstinence Only O solo abstinencia Estos Se crearon de esta manera Porque en la época Del presidente Bush En Estados Unidos Ellos querían evitar Los cristianos Y los que estaban detrás de esto Que la IPPF Terminara agarrando Digamos Fondos Que ellos querían promover Para abstinence Y entonces Lo único que se les ocurrió Es poner unas condiciones En los donantes En los que podían aplicar A estos fondos De que no podían hablar De anticoncepción Anticoncepción Y todo estaba referido A abstinence ¿Ok? Y se ha planteado La idea de que Bueno Abstinence sería Enseñar a los adolescentes Que abstenerse Es la ruta más saludable Para no Contagiarse Para tener salud sexual Lo cual en el fondo Es absolutamente Y rigurosamente cierto Fíjense Esto lo dice Otra vez el departamento O sea, no lo digo yo Van a la página web Está Miren acá Ahí está La página web Vuelvo La abstinencia sexual Es la única forma 100% efectiva De prevenir El VIH Y otras enfermedades Transbiosexual Y el embarazo Todo lo demás Puede fallar ¿Ok? Lo dice la ciencia Lo dice el sentido común Lo que pasa es que Claro, tenemos una antropología Animalesca Donde pensamos Que en lugar de coito Tenemos copula Y ahí vamos A la importancia De las palabras Y que entonces Claro, a un animal Para que no copule Yo tengo un gato Y lo castro Bueno, a mí No me gustan los gatos Cuando tengo Pero a mi vecino Le pido que lo castre Porque no va a poder Ni poner un condón Ni hacer la abstinencia Nada Porque es un gato Y donde Vuela La hormona Va y copula Los seres humanos No tenemos esta lógica Aunque ellos creen que sí Ese es el punto central Olvidémonos Del tema sexual Esto es un tema Antropológico Básico Fundamental Y en esto Se nos va El futuro de la humanidad O cambiamos El chip antropológico O seguiremos Estamos rumbo abajo Porque de acá No hablaremos del asunto Pero el tema De la ratio De renovación De poblacional De 1,4 1,3 1,0 No sé cuánto En Corea Es tremendo Es tremendo O sea, estamos Rumbo a un suicidio En cámara lenta Y nos preocupa El cambio climático Como dice lo italiano ¿Qué pasa? Nos preocupa El cambio climático O sea Es que es verdaderamente Yo no entiendo La verdad que no lo entiendo En fin Este Por cierto A mí no me preocupa El cambio climático Y atáchenme de lo que quieran Pero creo que es más complejo Que esto Entonces Este Entonces algunos programas Han ido más allá Y entonces promueven Habilidades sociales Y qué sé yo ¿Cuál es la Digamos La limitación De este modelo? No es que esté mal Es la limitación Que a lo mejor En nuestras parroquias Y en nuestros grupos No es una limitación Es la fuerza que tienen Pero hay que reconocer Que para trabajarlo A nivel general Y para conquistar el mundo Esta es una limitación Primero En la mayoría de los casos Se basa en una motivación religiosa Entonces Quien no tiene La conversión religiosa En paralelo Al tema sexual Dicho sea de paso Yo creo que es la mejor forma La conversión religiosa Junto al tema sexual Pero bueno Caminos hay de todo En el mundo Y en la vida del señor Y entonces Podría limitarme A acercarme A chicos Que no tienen Esta misma experiencia Y el otro problema Es que podrían caer En no dar Suficiente información Yo no estoy en contra De hablar de los condones No estoy en contra De hablar de la anticoncepción Oral de emergencia O lo que sea Porque preferible Es que yo se los explique Con todas las consecuencias Que eso tiene A que se lo explique otro En plan vendedor Como cuando te venden Un auto usado Que le han movido El contra kilómetro Si tú quieres Comprar un auto De 100.000 kilómetros Y tiene 300.000 Obviamente que yo prefiero Decirle Mira, viene con esto El asunto Y si lo vas a usar Usalo bien Pero prefiero Que no lo uses ¿Por qué? Porque estás haciendo Este daño A tu cuerpo No sé qué Pero bueno La decisión es tuya ¿Ok? Entonces Podría tener Un poco de limitación A ese nivel Digamos ¿No? Entonces ¿Qué pasa? En función del descrédito Del primer modelo Y en función De tratar de Compensar el segundo Por eso lo ponemos En tercer lugar Está el de la Educación sexual integral Que supuestamente Integra La abstinencia Integra Otras cosas Pero Al final Esta integración De la abstinencia Resulta Absolutamente Irrisoria Miren El segundo La segunda El objetivo De este programa Por ejemplo Que es ampliado ahí Es aumentar El uso del condón No era que íbamos A meter más abstinencia Entonces ¿Qué pasa? La mayoría De los programas De sexo seguro A los que se etiqueta De manera diferente Para huir De la mala prensa De los primeros Entonces Se abandona El primer modelo Solo De fachada Se incorpora Un par de lenguajes Se habla Un poquito más De los sentimientos Y no sé qué Y se dice No, ya esto ya no es Sexo seguro Esto ya Esto es más complicado Esto es más complejo A ver a los talibanes Que Talibanes cristianos ¿No? Que andan por el mundo Que se callen Porque ya hemos incorporado Lo que nos han dicho Por favor Acepten Y no es así Eso es engaño Eso es mentira Si menciona la postergación La postergación De las relaciones sexuales Como una posibilidad Pero no se hace Auténtica Pedagogía De las mismas Una cosa es que yo Mencione Que la abstinencia Es el mejor método Dicho así Y otra cosa es que yo Hago un programa Para enseñarte A lograr ser abstinente Son dos cosas diferentes No basta con mencionarlo Ni siquiera con mencionarlo Como el primer Porque uno dice Miren, está bien Si no tienen relaciones No se van a contagiar Pero como todos sabemos Que todo el mundo Tiene relaciones sexuales Y ustedes no pueden aguantarse Les voy a enseñar el condón Y el resto de la clase Es eso Eso no sirve Es lo mismo que Simplemente hablar de condón Es como no hablar de abstinencia ¿De acuerdo? Pero lo que hay que hacer No solo es Mencionarla Que es lo que hace la ESI Muchas veces Sino Promoverla Educar Formar a los chicos Y ya se den cuenta Que será una formación Antropológica Mucho más grande Que simplemente Usar condones Uy, me estoy repasando Cualquier cosa me dicen Voy rápido Estos programas Muchas veces No dedican al mismo tiempo A tratar acerca de la abstinencia Esto es un estudio Que se dio en Estados Unidos Analizando varios programas De la ESI Y decía De los nueve programas revisados El más equilibrado Entre menciones a la abstinencia A relaciones sexuales seguras O sea, anticonceptivos Habla de condones Casi siete veces más Que de abstinencia E incluso Este estudio encontró Que hay programas Que no hablan de abstinencia En ningún caso Y que son etiquetados Como de abstinencia O de ESI Con lo cual Eso es desvergonzado ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que estamos Promoviendo nosotros? Nosotros promovemos Una educación Afectivo-sexual Ya tenemos un adjetivo Interesante Afectivo-sexual Está metido Dentro de la definición Centrada en la Promoción del carácter ¿Ok? Que básicamente Con respecto a la relación sexual Maneja el ABC A De Abstinencia O sea No tengas relaciones sexuales Lo mejor Y vamos a trabajar Fuertemente Para que Entiendas Quieras Y puedas actuar Para postergar La relación sexual Hasta el momento que te cases O hasta cuando seas adulto O hasta lo que puedas Una vez que tienes pareja Barra te casas Ser fiel a esa pareja Y entonces Evitación de riesgo Riesgo cero El otro día En alguno de los Promastos de De esto Hablaba un 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 Basquetbolista Que dice Bueno Este Llegó un tipo Diciendo que había sida Por el Por el vestuario Que se yo Y que nos iban a hacer a todos Una prueba Elisa De estas de Detección Y todos Estaban nerviosos Menos yo Dijo él Green se llamaba Este tío ¿Por qué yo no estaba Nervioso? Porque yo Nunca tuve relaciones sexuales Más que con mi esposa Y sé que soy fiel Entonces para mí Me sacaron la sangre Y me fui a casa tranquilo Y mientras todos los demás Estaban angustiados Yo no O sea Eso es brutal Eso es brutal ¿De acuerdo? No sé si me están diciendo Algo que pare o no Pero bueno Yo sigo Este Y finalmente Si no quieres aceptar esto Porque está la libertad humana Que sepas Que el condón Reduce Este El El riesgo Vamos a poner el chat A ver si Este Gracias Vale A ver Regres Este No Ay Perdón 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 Este Ya Perfecto Sigo Sigo Para gente que está en otra onda Como les dije Con problemas morales Mucho más profundos Que simplemente Usar o usar condón Vale Y que sepasarlo Algo reduce Y agarramos todos los enfoques ¿Ok? Es que es diferente Promover Que trabajarlo de esta manera Y ahí se ha hecho Un artículo científico El consenso de Lancet Con 400 Médicos a nivel internacional Diciendo nosotros Estamos seguros Que esta es la mejor manera De bajar el índice De VIH Y cosas de ese tipo Por lo tanto ¿Qué requisitos Tiene que tener un programa Para que sea saludable Y no las porquerías Que nos están vendiendo Disculpen por mi Román Román Paladino Entender que la sexualidad Voy a sacar Entender que la sexualidad Como un elemento positivo Del potencial humano Fuente de satisfacción Y placer Los católicos No estamos En contra Del placer Nosotros queremos placer Y queremos mucho placer Somos muy Edonistas ¿Por qué? Porque entendemos Que hay placeres Y placeres Y no hay placer Más grande Que servir A los demás Yo les digo A los chicos A veces Les digo Si tú crees Que una relación sexual A los chicos jóvenes Que no han tenido Relaciones sexuales Obviamente Dos o tres años Algunos han tenido Pero voy a decir que no Voy a decir que no Si tú crees Que tener Relaciones sexuales Da placer Y no te has parado En una chabola Villa miseria Porque los jóvenes No sé exactamente Cómo decirle A un niño Que no ha comido Y le has dado un pan Y ese niño Te ha sonreído Y te ha dicho Gracias Porque si no Hoy no comía Si no Has experimentado Ese placer No tienes Ni idea De lo que es El placer Los estudiantes Acá Se van A Centroamérica O a algunos otros lugares No hacer Voluntariado Ni siquiera apostolado Voluntariado Y cuando vuelven ¿Cómo te fue? Mirá Me dio diarrea Mosquito Los chicos Estaban todos desnudos No sé qué Entonces no vuelve ¿Estás loco? Vuelve por el año que viene ¿Y por qué? Porque hay un placer Mayor que el dolor Que es Hacer el bien ¿De acuerdo? Entonces cuidado Con eso de Estigmatizar el placer ¿Por qué? Porque si no Los chicos se van Por lo que les gusta Y lo que les gusta Es el placer Tenemos que hacerles ver Los verdaderos placeres De la vida Eso es lo que tenemos que hacer No condenar el placer Sino los verdaderos Placeres de la vida Que es Hacer el bien Ese placer que te da Produce felicidad Que queda en el alma Que da lugar a más placer Que da lugar a unión A los demás Etcétera, etcétera Luego desarrollar La alfabetización afectiva Y la educación del carácter Dos cosas fundamentales De las que no tengo tiempo De hablar Pero si quieren algún día Podemos hacer una sesión aparte O fortalecemos el carácter Y les enseñamos a los chicos A entender sus emociones No a reprimirlas Sino a comprenderlas Y a gestionarlas No iremos a ningún lado Ni con condones Ni sin condones ¿Ok? Y respetar el derecho De los padres E involucrarlos En primera persona ¿Ok? Este Luego Incorporar elementos éticos Y espirituales Fundamental No existe relación Educación sexual neutra Desarrollar habilidades Para el proyecto De vida O sea Ningún chico puede Tener una buena decisión De vida sexual Si no tiene un proyecto De vida global General ¿No? Partir de una idea Positiva De las habilidades De los adolescentes O sea Creer en ellos Creer que pueden hacerlo Creer que pueden No tener relaciones sexuales Y ser felices Y plenamente felices Por más que estén Con las hormonas Y tal Hay trabajos Esto no es lo mismo Que decir solo A una persona De 60 años O sea Es diferente Claro Bien Pero lo pueden hacer Lo pueden hacer Hemos conquistado El espacio O sea Inventado La inteligencia artificial Y no podemos Gestionar Nuestra impulsividad sexual Es irracional Decir eso Proporcionar Toda la información Y respetar la libertad Pero no dejar De promover Las conductas Saludables Como lo dije Hace un ratito Y aquí tenemos Entonces esto Lo dejo como una página JóvenesSoy.org Donde nuestro equipo Ha respondido No sé 70, 80, 100 preguntas Muy interesantes Que ustedes les pueden ayudar Para la respuesta Tenemos un librito Que es 60 respuestas Sobre el tema De la educación sexual Y tal Que también podría No tengo para mostrarlo Pero bueno Podría venirles bien Y qué sé yo Si se puede conseguir Y si no Ahí vía online Uno entra ahí Y pregunta tal ¿Qué pasa Con la menstruación? No sé qué ¿Qué pasa? ¿Puedo ser novio De una chica Y seguir viendo A mi amiga Que me gustaba mucho? Cosas de ese tipo Digamos ¿No? Como para que Como para que tengan ahí La info Digamos ¿No? Este Bueno ya Entonces Con esto termino Tengo Tienes 10 minutos Para cerrar esto Cuando me lo dijo Tienes 10 minutos